Hey, un amiguito mío, que está acá y estoy de papá. ¿Qué está sin él? Que nos lleva aquí por el 16, girando 96, 95. Ahí está, míralo ahí. Mira qué pano de un Gary Sánchez ahí. Arre, Julio. Eso es lo que se hace Gary Sánchez, bateá. ¿Y él lo grabó, este? Primero de la temporada para Gary Sánchez. Y el John que se está en adelante.